Música Generando empleos a más de 200 mujeres, el sistema DIF del municipio de Cozoleaca, Quevera Cruz, inaugura centro de capacitación de diversos talleres que se estarán impartiendo de manera permanente y de forma totalmente gratuita. Bueno pues el día de hoy estamos aquí en la inauguración de estos talleres para la capacitación para el trabajo, que bueno se encuentran en esta plaza de la fidelidad que también alberga las oficinas del DIF, y bueno estamos pues muy contentos compartiendo este día con las mujeres, con las maestras y las alumnas que el día de hoy pues nos acompañaron y que es para ellas este gran esfuerzo que hicimos. Todos los productos que se estarán elaborando en cada uno de los talleres beneficiará la economía de las familias de este municipio. Bueno de hecho yo estoy en el segundo nivel, hemos hecho muchos, muchos, este, diversos platillos, postres, gelatinas, y honestamente está muy bien, la maestra está muy capacitada y capaz para dárnoslos, y estoy muy feliz en este curso de cocina y repostería. La construcción de este centro de capacitación fue apoyada por la alcaldesa de este municipio, Gladys Merlín Castro, en conjunto con el DIF municipal encabezado por la presidenta de este sistema, Carla Enríquez Merlín. Así es, el Ayuntamiento Municipal que dirige la doctora Gladys Merlín Castro, junto con la presidenta del DIF municipal, Carla Enríquez, acaban de habilitar esas instalaciones para el empleo, autoempleo de las propias mujeres, así es. Cosole Acáque Veracruz, con las mujeres, crece y late con fuerza. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanin Gardusa.